Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es maya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Aunque pase por el baño De la sombra de la sombra y muerte Ya no tengo, yo confío Tú estás conmigo Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Y si caigo o me pierdo Vienes a buscarme No me olvidas y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Me recibes en casa para siempre Tú eres la luz Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida Eres tú Tu amor inagotable es, tu amor Vine a adorarte Vine a acostarme Vine a decir que eres Dios Solo tú Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey Grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste Humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a adorarte 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 Nunca sabré cuánto consuelo ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto consuelo ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto consuelo ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto consuelo ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Oh, 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 oh Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Acá levantas tus manos ahí, donde estás Señor, tú eres grande Solo tú eres grande, solo tú eres grande Que adorará a morrer Solo tú eres grande, solo tú eres grande Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos vos, amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre, nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Fuimos alcanzados por su gran amor Con brazos abiertos Con brazos abiertos nos recibió Tal y como somos nos amó Hoy nos acercamos sin temor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre, nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta Tal y como somos nos amó Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos nos amó Y hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos nos amó Nunca más tendremos Él Nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta Descanso fiel En su amor confiamos Hay descanso en él ¿Quién es el hombre que tuvo poder Andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer El mar callar? En el momento que la tempestad Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma Él es el hombre que tuvo poder De hacer a Israel Caminar por entre las alas Del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Ya más que hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado Cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que él te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre Que él tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Amén Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te cantamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda estar sobrando, siempre estás, siempre estás orando Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré Te adoramos Jesús Tú, Rey Salvador Me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida, a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Tú, Rey y Señor Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel, eres redentor Fiel, eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? Me diste perdón Me diste perdón Me diste perdón Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio Abriste la puerta y puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar Abriste la puerta y puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar Abriste la puerta y puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar Abriste la puerta y puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz habla de amor La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio Su vida dio La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar Y al color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me quedo en voz Y si logro articular Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como niña En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Que se ahogue mi recuerdo Que se ahogue mi recuerdo En tu mirada Quiero amarte en el silencio Y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Si mis tesoros han perdido Todo su valor Todo su valor Y en este mundo Ya no encuentro más Satisfacción Es porque he probado Y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Si todo es nada Comparado Lo que hay en ti Lo que estimaba Ya no es importante Para mí Es porque he probado Y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Te deseo Más cada día Jesús Te deseo Más cada día Te deseo Más cada día Y te deseo Más toda vida Jesús Oh, 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 oh Oh, 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 oh Más cada día Más cada día ¿Qué deseo? Más cada día Para caer Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que ha esperado este momento Toda mi vida Toda mi vida Amarte es tan fácil como respirar Estar aquí a tu lado es donde quiero estar Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Con cada sonrisa me enamoro más El tiempo se detiene al escucharte hablar En medio de las lágrimas me abrazarás No importa lo que pase si contigo puedo estar Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Prometo amarte por siempre Prometo amarte por siempre Voy a amarte por siempre Yo quiero amarte por siempre Quiero amarte por siempre Es un amor para siempre Por siempre Por siempre Por siempre Prometo yo amarte ahora y por siempre Prometo yo amarte ahora y por siempre Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad no Sí padre como tú bendito Dios És grande a tu fidelidad Puedo decirse una vez más, Señor Tu fidelidad, el Señor Tu fidelidad, incomparable Tu fidelidad, el Señor Tu fidelidad, incomparable No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad, es grande Tu fidelidad, incomparable No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad, es grande Tu fidelidad, incomparable Oh, díselo otra vez al Señor Oh, díselo otra vez al Señor Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad, es grande Tu fidelidad, es grande Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Oh, díselo otra vez al Señor Dios rechaza oración Oración es alimento Oh, díselo otra vez al Señor Cuando Él levanta sus manos Oh, díselo otra vez al Señor Es hora de denuncer Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba No importa alaba Alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él sienta sus manos Es hora de vencer Es hora de vencer Alaba Simplemente alaba Está llorando alaba En la prueba alaba Está sufriendo alaba No importa alaba 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 Él escúchala Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él es grabada para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Comienza a cantar Alaba a Dios 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 Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí Alaba a Dios Y todo por mí Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a Dios Me acerco a ti No puedo vivir No puedo vivir Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí Precioso Jesús Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor ¡Gracias por ver el video! Cada día de mi vida no puedo vivir si no estás junto a mí. ¡Gracias por ver el video! 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 Me rindo ante ti, mostrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Me rindo ante ti, mostrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, mostrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Me rindo ante ti, mostrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Me rindo ante ti, mostrado a tus pies, te ofrezco mi vida en adoración. Me rindo ante ti, mostrado a tus pies, te ofrezco mi vida en adoración. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte. Me rindo ante ti, mostrado a tus pies, te ofrezco mi vida en adoración. Me rindo ante ti, mostrado a tus pies, te ofrezco mi vida en adoración. Me rindo ante ti, mostrado a tus pies, te ofrezco mi vida en adoración. Me rindo ante ti, mostrado a tus pies, te ofrezco mi vida en adoración. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte. Me rindo ante ti, mostrado a tus pies, te ofrezco mi vida en adoración. Me rindo ante ti, mostrado a tus pies, te ofrezco mi vida en adoración. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte. Amorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname Lléname De ti De ti Hijo mío Lléname Luz de mi vida Lléname Fuente de agua viva Lléname Es mi deseo Lléname Jesús Mi anhelo Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname 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 De ti Lléname De ti Mi Dios ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de Él Prefiero un rincón en la casa de Dios Que todo el palacio de un Rey Que todo el palacio de un Rey Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela mi corazón Anela de su compañía Anela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Estando aquí en la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios 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 Ven conmigo a la casa de Dios En 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 la casa de Dios Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré Mi alma de Dios Mi alma te anhela Mi alma de Dios Mi alma de Dios Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido De madrugada De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma de Dios Mi alma de Dios Mi alma te anhela Me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Dice una vez más Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tienes ser Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y de camino Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está jugando a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre está sostenido Siempre nos ha sostenido Gracias a Dios Gracias a Dios Digo mío Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una y otra vez Tu diestra Tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Tu diestra Tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Oh, gracias a Dios Mi socorro Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido En la sombra de tus alas Por tu diestra Gracias a Dios Porque su diestra Te ha sostenido Gracias a Dios Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Y no me quiero enamorarme Quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Te amo mucho La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Eres tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso No hay nadie como tú Tú eres tú Señor Eres tú Señor Eres tú Señor Eres tú Señor Tú eres todo poderoso Al pensar lo que has hecho en mí Cuán profundo tú me amaste Sin dudar me escogiste a mí Por mi nombre me llamaste Dame, bebé De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu amor Tu lugar es ahora en mí Al creerte Me haces fuerte ¿Cómo eres? Soy yo ahora aquí Mis temores desvanecen Oh, 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 oh Dame, bebé De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él Oh, 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 oh Aquel que tiene el poder La gloria sea, la gloria sea Dame el remedio de tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe en mi Adoración Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser Yo te busco Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Si Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe en mi A mi A tu nación Yo te 1948 Y yo te busco Y yo te busco Yo me 해요 Yo te busco Y yo te busco Yo te busco Te amendo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser. Te amendo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te amendo, te necesito, te amo más que a mi ser. En casa hay libertad, un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí, aquí estoy otra vez. Y yo creo que lo encuentro, aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo creo que lo encuentro, aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Salvador, prodigio, por mí dejó a su padre. Manudo infiel, él fue fiel, herido fue por nosotros. De la tierra se levantó. A casa no regreso, aquí estoy otra vez. Y yo creo que lo encuentro, aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo creo que lo encuentro. Y yo creo que lo encuentro, aquí estoy completo. En tu abrazo yo creo que lo encuentro. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. De la tierra me levanté, a casa regresaré Aquí estoy otra vez Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí Aquí estoy otra vez Y yo todo tu encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre amé Y yo todo tu encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre amé Y yo todo tu encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé En tu abrazo yo encontré lo que siempre amé Más violencia Más maldad en la tierra Parece que el amor Ha muerto y la locura Reina sobre la humanidad Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y decidiendo solo El interés Donde quedan Donde quedan la justicia y la venganza Donde quedan el castigo y la razón ¿Por qué callas tú, Señor? ¿Por qué callas tú, Señor? Y nos olvidas ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías Que de vez en cuando se dejaba oír ¿Cuánto tiempo tardará a un Espíritu en venir? Necios como niños Torpes cachorrillos Como nos gusta jugar Y nos gusta preguntar Y nos gusta preguntar Aquello que hace tiempo Sabemos ya Dios aún sigue hablando Sigue aún contestando Y aquel que quiere oír Aún puede percibir Su voz de amor ¿Cómo puedo derramar yo de mi Espíritu? Si mis hijos no se vuelven hacia mí Ahora afriñete como un varón valiente Yo hablaré y tú me contestarás a mí ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? Que dejaron todo por seguirme a mí Que dejaron todo por seguirme a mí Que rompieron compromisos con el mundo Y solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia Prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y pagan inocentes Los errores de otros En el ayer Si mi pueblo se volviese Y me buscase Renovando así su entrega Y su fe Si me amasen como aman Sus caminos Si olvidasen los rencores Del ayer Yo abriría las ventanas De los cielos Y la tierra hoy fería mi poder Mientras tanto aún repito Como antaño Buscadme 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 Y viviré Buscadme Mientras tanto aún repito Como antaño Buscadme 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 Y viviréis Buscadme Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Buscadme 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 Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada, ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Cántalo conmigo, me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos y díselo Gracias 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 Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Oh Gracias Muchas gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Señor Gracias Señor Señor Jesús Te doy gracias Te doy gracias Te doy la gloria Se escuchará Rudy tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Y disfruta la presencia del Señor Cu Gotta de las condenadas Sin hablaremos De las condenadas Cierra tus inventas Y disfruta la gloria Te cantamos a ti, Señor Te damos las gracias Cántelo de nuevo Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Dale gracias Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias 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 Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias Gracias, Señor Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Díselo de nuevo, díselo fuerte. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias. Dame un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 Hemos escuchado Nuestros padres han contado Y has sido fiel En huellas hemos visto Destellos de tu hijo En cada ser Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestro guía Brilla si sigues brillando Seguiremos caminando Hablas y sigues hablando Seguiremos escuchando No temeremos No creemos Según no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos No sabemos En tu nombre Cantaremos Nadie es como tú Jesús Nadie es como tú Jesús Nadie es como tú Podemos ver Cada paso que damos Tomados de tu mano Tú llenas nuestro ser Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestro guía Brilla si sigues brillando Brilla si sigues brillando Seguiremos caminando Hablas y sigues hablando Seguiremos escuchando No, no temeremos No, no temeremos No creemos Seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos Lo sabemos En tu nombre Cantaremos Nadie es como tú Jesús Jesús Seguiremos Suscríbete Brilla si sigues brillando Seguiremos caminando Hablas y sigues hablando Seguiremos escuchando No temeremos No creemos Seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos Lo sabemos En tu nombre Cantaremos Nadie es como tú Jesús Jesús Brilla si sigues brillando Seguiremos caminando Hablas y sigues hablando Seguiremos Seguiremos escuchando Seguiremos escuchando Seguiremos 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 Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Puedo estar junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Para mí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar Para mí La gracia y el perdón Son los frutos De vivir Con unión Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este Santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie Y cántelo conmigo Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Toma ese momento Y le dé gracias Porque su gracia Nos ha sostenido hasta aquí Levante fuerte su voz Que se oiga a la puerta Y agradece un viento Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia Estoy aquí Señor Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pacto Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar Santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche Miami en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga adorando Que nos oiga bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Un Dios de gloria Que nos oiga en adoración Siempre te cuidarán Siempre te cuidará ¡Oh levanta tu voz! Y adora 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 Venísele Dios de Pantos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de Pantos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dios de Pantos Dios de Pantos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de Pantos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí 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 ¡Aleluya! ¡Qué grande Dios de pacto que tenemos ustedes! No hay mejor lugar, mi Cristo, donde yo pueda habitar En tu presencia, mi Dios, me rindo, es donde quiero estar Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey Te amaré y cada día cantaré Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor No hay mejor lugar, mi Cristo, donde yo pueda habitar En tu presencia, mi Dios, me rindo, es donde quiero estar Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey Te amaré y cada día cantaré Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor Te daré mi amor y todo lo que soy Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey Te amaré y cada día cantaré Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey Te amaré y cada día cantaré Grande y poderoso, vencedor, vencedor, Dios del universo, redentor Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor Cristo Señor Cristo Señor Te daré mi amor y todo lo que soy Haz tu obra en mí, mi vida te la doy Te daré mi amor y todo lo que soy Haz tu obra en mí Áu no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la vida Huye al que curó toda mi herida Y en mi oída coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento él me encontró Y he despertado en el redil No sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He aprendido la lección del amor divino Que me transformó cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera otro sentido Yo no sé lo que traerá para mí el mañana Pero sé que nunca se apagará Pero sé que nunca se apagará su llama Salga el sol por donde quiera Él me ama Yo no sé lo que traerá para mí el amor divino Sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción He despertado en el redil No sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño Tengo dueño y soy querido He despertado en el redil No sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Y antes de poder hablar de mi pasado Que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.